Se vuelven locos con este chico Bueno, aquí estamos con el jugador ex-Bedegrano Qué ganas de decir con el jugador ex-Bedegrano Con el jugador ex-Bedegrano Tomi Lidara Bueno, para nosotros siempre Tomi Una enorme felicidad verte Quiero que me cuentes la sensación Cuando te estabas yendo de la cancha Y el aplauso enorme de toda la gente de Bedegrano Ah, yo... La verdad que es especial para mí Volver de vuelta acá Estoy muy contento, la verdad Se extraña, se extraña un montón Hay un clima muy lindo Es especial estar en el Gigante Y bueno, nada, lo disfruté mucho, la verdad Pero bueno, como decía ya Vine acá a competir A dar lo mejor por la camiseta que me toca hoy defender No se nos dio Pero la verdad que disfruté poder venir acá Extrañaba un montón Mucha gente conocida Y la verdad que, como siempre digo Esta es mi casa Para la pregunta del rigor ¿Existe la posibilidad de que alguna vez Tomi Lidara vuelva a vestir la remera de Belgrano? Sí, obvio, obvio que sí Obvio que sí No en el momento, no sé si en el momento ahora Pero obvio que sí Me encantaría Esta es mi casa ¿Cómo lo viste a Belgrano? Hoy por momento muy superior en el partido, ¿no? Bien, 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 bien Sí, ellos saben lo que juegan Saben lo que juegan Hay jugadores que están en un grandísimo nivel Nada, la verdad que hoy fueron eficaces Llegaron, las que llegaron la convirtieron Y después hicieron un trabajo táctico muy bueno Están haciendo las cosas bien hace rato Los felicito La verdad que sí Y bueno, me alegra mucho por ello Le está costando mucho a Vélez Obviamente se nota por ahí la mano del Tigre Gareca Nos sorprendió mucho que en el primer tiempo ya de base Hizo dos cambios Viste que no es muy habitual en el fútbol ¿Cómo lo ven a ustedes al ingreso del Tigre? ¿Qué les dice? ¿Por qué le está contando tanto a este Vélez? Sí, no sé La verdad que hay muchas cosas Hay muchas cosas Podría decirte, pero Daría mucho tiempo Lo que sí Nada Queda Escuchar lo que él nos dice Tratar de plasmar en la cancha Y después de todo Lo táctico, técnico Yo creo que la actitud Tiene que estar por encima de todo Y bueno, hay partidos que sí lo tuvimos Hay partidos que no Yo creo que Eso es muy importante Y bueno Lo tenemos que seguir mejorando Para nosotros que hace muchos años Que te vamos a ver desde chiquitito Haya al predio La palabra de Daniel Aymal Que cada vez que te ve O cada vez que hablamos Esto me hidrá Se emociona Y hoy No fue la excepción Es muy fin De la quinta De la quinta De la primera nota O del barrio Mirá Mirá ¿Cómo se puede llevar Esta mala racha De ver Es un club tan grande? La verdad que Como decís vos Exige Se exige un montón Como en todo lado Pero bueno Tenemos que ir A ser protagonista En todo lado Tratar de dar lo mejor Hacer un buen fútbol Y pelear hasta el último Es la única forma Para poder salir adelante De esta situación Bueno querido Tommy Felicitarte Nosotros lo acordamos Siempre de vos No sé si vos te acordas Siempre de vos Obvio Muchas gracias Gracias a vos Felicitarte Para nosotros es una alegría Siempre verte por acá Y ojalá como lo mencionamos En algún momento Volve a verte con la red Muchas gracias La verdad que Le tengo un cariño enorme A ustedes Siempre lo digo Y bueno De eso es lo mejor Gracias Tommy Gracias Tommy Adiós